Psicología, aquí en su mesa tenemos psicología, técnicas y reglas de juego. Tres pilares y tácticas, tres pilares fundamentales para la formación de cualquier monitor de fútbol. Es un curso nacional de entrenadores, es el máximo nivel. Después de este ya no hay ningún otro nivel. Aquellos alumnos que tengan la capacidad y el esfuerzo, y con su esfuerzo lo consigan, ese título podrán entrenar en todas las categorías del fútbol nacional, incluso la selección española si llegara el caso. Además de ello, todos los que obtengan este título de entrenador nacional de fútbol tendrán o pueden tener en su caso la habilitación a la licencia UEFA.